Yo de alegría, en esta fecha natal, tus más íntimos amigos, esta noche te acompaña, que saludan y desean, cumpliendo un montón de años desde aquí a toda la gente en Colombia y Chile, feliz cumpleaños Nicolás Maduro, yo por mi parte deseo. Para que sea en serio, si usted le manda feliz cumpleaños a Nicolás Maduro, en Colombia y Chile, bueno, al día siguiente sale Piñera y Duque, para que sea en serio y socialista. Feliz cumpleaños, te queremos muchísimo, seguimos acá en Surda Conducta, dando el todo por el todo. Seguimos acá en Surda Conducta, dando el todo por el todo. Feliz cumpleaños, presidente Maduro, nos vamos.